¡Hola Kpopers! Bienvenidos a un nuevo video de noticias. El 10 de enero se festejó el segundo día de premiaciones de los Golden Disca Wars 2021. Band and Son Yondan iluminó el escenario del recinto con los performance de canciones como On, Dynamite, Black Swan y Let's Go On. Jimin apareció con un look rebelde y toques elegantes, compuesto por chaleco negro, camisa blanca transparente y un accesorio brillante que atrapó las miradas de los espectadores. El complemento perfecto de Jimin fue el choker brillante de la marca Chanel. El costoso accesorio tenía una base negra y grandes cristales que forman el nombre de la casa de moda fundada en París. A través de las redes sociales, Armin publicó mensajes sobre el collar del vocalista de Beyond The Scene. Los internatos convirtieron en tendencia en menciones Jimin's Park Jimin y Chanel Choker. El intérprete de Lai apareció en los trendings de países como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Puerto Rico. Otro detalle que Armin notó fue el tatuaje de Nevermind, pues la tela de la camisa era muy delgada, por lo que con facilidad del idol, protagonizó otro momento épico al lado de sus compañeros del grupo. No es la primera vez que Jimin incorpora chokers en sus outfits. En la era de Blood, Sweet & Tears, el bailarín hizo icónico el accesorio. También portó máscaras y collares que le dieron sutileza y elegancia a su cuello. Y BTS hace historia musical en los GDA y rompe nuevo récord. Van Tansoy Undan realizó un emotivo recorrido musical en su presentación en los Golden Disca Wars 2021. Además rompieron un récord de estatuillas ganadas en la ceremonia anual. Los cantantes y raperos tuvieron un 2020 excelente y lleno de actividades musicales. A inicios del año promocionaron aproximadamente en todo el mundo el material discográfico de Mabodazool 7. El 10 de enero se realizó el segundo día de los premios Golden Disca Wars y los integrantes del grupo presentaron un show bastante poderoso en el escenario con temas como Black Swan On, Dynamite y Let's Go On de su álbum B. Esta noche ha marcado el regreso oficial de Suga tras la cirugía de hombro y esto dio inicio a un show de intro con Black Swan. La música instrumental se adueñó del lugar. Poco después los bailarines aparecieron e inició la melodía de On. Posteriormente las pantallas mostraron los sets que utilizaron para las fotos teasers de B con Life Was On y terminaron la participación con una versión distinta del single en inglés Dynamite. Los idols de la agencia Bit Hit Entertainment recibieron status por divertidas categorías de los Golden Disca Wars. Los bailarines ganaron un daisang al mejor álbum con Mabodazool 7 y reconocimiento a la popularidad. Los galardones les otorgaron un nuevo récord. La agrupación del K-pop es uno de los actos con más daisang que acumularon a lo largo de su carrera artística y figuraron con 53 premios de este estilo. Ahora los integrantes son los artistas de Corea con más reconocimientos acumulados en los Golden Disca Wars con un total de 24 premios. Y B y Jimin ganan el reconocimiento como artistas exitosos. Los cantantes y raperos de BTS tomaron un tiempo de descanso tras promocionar el material discográfico de B. Tuvieron mucho éxito con el tema promocional de Life Goes On que entró en los mejores chars. Recientemente Jimin y B fueron reconocidos por diversos medios internacionales. Ambos demostraron el efecto que tienen en las redes sociales, en la industria de la moda, en la venta de productos y como músicos. La revista japonesa K-Style reveló el ranking de artistas coreanos que posee una enorme influencia en el público y pueden vender artículos de una manera espectacular. Jimin ingresó a la lista como uno de los idols con mayor impacto de los fanáticos. Aseguraron que el vocalista demostró su impacto al agotar distintos productos. Cuando BTS asistió a la gala, en la televisión japonesa arrasó el internet con búsquedas como Jimin con suéter azul en Google. Jimin logró agotar el outfit de pijama que usó en el MV oficial de Life Goes On y la camisa naranja que portó durante el concierto en línea de Bang Bang Kong. Por otro lado, los medios de comunicación de Corea del Sur reportaron que Kim Taehyung registró un mayor número de logros individuales en 2020. Es uno de los idols del K-Pop con más puestos dentro de los chars musicales. El estatus de V como un artista exitoso provocó que el próximo lanzamiento de su mixtape en solitario sea uno de los más esperados por el amplio fandom de los chicos. Y Likes de BTS se convierte en su MV número 30 en llegar a 100 millones. El video musical para su sencillo Likes ha alcanzado 100 millones de visitas. El 11 de enero aproximadamente a la 1.45pm hora coreana, el video musical de Likes superó 100 millones de visitas en YouTube. El video fue publicado el 3 de junio del 2009 a la medianoche hora coreana, lo que significa que le ha tomado un año, seis meses y ocho días en alcanzar esto. El video musical de Likes de BTS es el número 30 en llegar a 100 millones de visitas después de Felicidades a BTS. Y estilistas de BTS bajo fuego otra vez por los atuendos que no le quedaban bien a los chicos de BTS en los Golden Disca Wars. Esta no es la única vez que pasa eso. Los estilistas de BTS están bajo fuego nuevamente por atuendos que no les quedan bien en los Golden Disca Wars número 35. Ambos días de sus apariciones en la alfombra roja están sujetos a críticas de los internautas. Principalmente les preocupa que los estilistas de BTS los pongan repetidamente con ropa de gran tamaño que necesitan confección y no han recibido las alteraciones adecuadas para adaptarse a sus cuerpos. ¿Por qué siempre llevan ropa demasiado grande? Bueno, como que no hacen este tipo de trajes, simplemente se los venden así como están. Deberían hacerlos a medida. No hay necesidad alguna en siquiera tratar de arreglar su ropa para que se ajuste a sus cuerpos. Los estilistas pueden traer de vuelta los pantalones pitillo para BTS. Todos tienen piernas bonitas y se destacarán más en el escenario con pantalones pitillo. Pero lo están arruinando últimamente. Algunos piensan que los estilistas son descuidados con sus elecciones para no hacer las modificaciones adecuadas y seguir un patrón un poco original para el atuendo de cada miembro. Esta vez también solo usaron ropa de marcas de lujo sin ninguna alteración. ¿Pero por qué usaron un cordy si solo van a usar la ropa como esta? Parece que usaron la colección tal como está y que solo se apegaron a un repertorio. Cardigan para Nam Joon, abrigo para Taehyun, tejido para Hoseok, chaqueta para Jungkook y Seokjin. Siempre es así cada vez. Sin embargo, esto no es la primera vez que se critica a los estilistas. Su aparición en un evento de la alfombra roja de los Melormise Cowars 2020 generó opiniones encontradas, donde muchos dijeron que las opciones de ropa eran demasiado maduras y no favorecían a los chicos. En particular, el estilo de la portada de la revista Time se destacó por su tamaño diferente y falta de alteración a los detalles. Muchas piezas eran demasiado grandes para los miembros, como el traje de jean y los zapatos de Jimin. Del mismo modo, los pantalones largos de Suga se amontonan en la parte inferior y los zapatos de V son peligrosamente grandes. A algunos fanáticos les gustaría volver a un estilo más cuidadoso que se ajuste adecuadamente a los cuerpos de los miembros, aunque puede ser adecuado con las preferencias de cada uno. Ciertas elecciones estilísticas como zapatos de gran tamaño pueden resultar en una situación peligrosa, especialmente si se están presentando en el escenario. En el futuro, los fanáticos esperan que los estilistas puedan encontrar un equilibrio entre comodidad, estilo y ropa de tamaño adecuado para los miembros. Y Jungkook y Ayo fueron los ídolos más buscados en YouTube en el año 2020. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Y recuerden suscribirse para más videos como este año. Por cierto, ya le llegó su regalo a la ganadora del último regalo del álbum B de BTS. Felicidades. Aquí me mandó la foto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!